¿Por qué estoy aquí? No sabía qué quería hacer hasta ahora. Aquí estoy para crear la vida que quiero. Estoy aquí para tener una ventaja sobre la competencia. Es el primer paso que doy para el resto de mi carrera. Hay tanto que explorar y no lo podemos lograr sin la tecnología. Quiero diseñar partes útiles. Puedo crear algo desde cero. Me encanta qué tan interactivo es esto. Hay tanto que descubrir y estas herramientas me permitirán hacer eso. Diseñando instrumentos voy a poder apoyar a los músicos. Estoy aquí para tener acceso a los materiales que necesito para crear. Estoy aquí para aprender técnicas más avanzadas. Son las mismas herramientas que se utilizan para diseñar aviones. Este taller tiene todo lo que puedas necesitar. Me fascina que es técnico y creativo. Quiero poder diseñar mis propias partes para mi auto. Porque el deseo de explorar está mezclado en mi ADN. Espero poder convertir mi pasatiempo en una carrera. Hay algo terapéutico en ver la transformación de un pedazo de metal. Estoy orgulloso de estar trabajando para tener un futuro mejor para mí y mi familia. Nos enseñan la ciencia detrás de todo. Estoy aquí porque este es mi futuro. Estoy aquí porque este es mi futuro.